En las campañas, y ahora mismo el colegio está en una campaña porque hay dos nóminas disputándose en la presidencia del colegio, que las elecciones son la otra semana. Nosotros los abogados, candidatos, pedimos cortesía de sala a las diferentes firmas de abogados. Y tanto en la campaña del 2013 como en las de 2015, estas firmas de abogados lo que preguntan es, oye, ¿qué está pasando con los abogados? ¿Por qué? Y te lo dicen los magistrados, y una que vas a tener clase hoy, no entienden a veces los recursos. ¿Por qué? Porque eso es producto de la mala preparación académica. Entonces, el colegio no puede suplir a las universidades. Entonces, lo único que el colegio planteó en ese momento fue el examen profesional. Y nosotros, en aquella ocasión, en las discusiones, porque recuerdo hasta manifestaciones muchísimo más numerosas que las que hicieron ahora, recuerdo que quemaron hasta un, y ahora no sé cuántos quemarán después de esta intervención, un muñeco y del magistrado Fábrega, que era presidente de la Corte, en la Facultad de Derecho. Yo creo que usted no participó en esa, ¿no? De quemar un muñeco y todo, pero eso es en beneficio de ellos y de la comunidad. Aquí nosotros el problema es las universidades. ¿Por qué? Porque las universidades se preocupan más por el tilín-tilín de la caja registradora y no se preocupa por contratar a profesores y pagarles bien para que vayan a dar buenas clases a los estudiantes. Pero después de eso, mira, presentado las discusiones, recuerdo que fui a muchos lugares del país con magistrados de la Corte Suprema de Justicia a explicar el proyecto que tenía el examen profesional. Yo en mis campañas para el colegio prometí que iba a luchar por el examen profesional. Entonces, bueno, en una de las discusiones, bueno, que la universidad lo, sea la que lo ponga, la Universidad de Panamá, porque, digo, hay un artículo de la condición que creo que es el artículo 99, que dice que la Universidad de Panamá debe supervisar o vigilar, etcétera, etcétera, a todas las otras universidades. Y así se presentó a la Asamblea. La Asamblea lo cambió para dárselo a la Corte. Y allí estaba la facultad de Derecho. Entonces, no entiendo, estaban allí, pudieron haber luchado para que la propuesta presentada fuera la vigente. Pero, y ahora están protestando. De verdad que a veces tú no entiendes a la gente que sale a protestar y no dice lo que pasó ayer. Y lo que pasó ayer fue casualmente que la Universidad de Panamá no asumió la responsabilidad. Esa ley está allí, se va a quedar y lo que falta es la educación legal continua para esa cantidad de abogados que hay en la calle que necesitamos certificarlos. No sé.